En los últimos 40 años, las relaciones económicas de México y España pasaron de ser casi inexistentes a vivir un importante auge en comercio e inversión. Pero aún tienen potencial de crecer más, afirmó el profesor español Juan Carlos Martínez Lázaro. Hay dos vínculos muy fuertes en vínculo comercial, que a pesar de que ha crecido mucho, yo creo que tiene todavía mucho recorrido en ambos sentidos. Creo que México debería exportar mucho más a España y España debería exportar y tiene capacidad para hacerlo mucho más a México. España es para México su noveno socio comercial y segundo entre los países de la Unión Europea. España debería configurarse como la puerta de entrada al mercado europeo de muchas más empresas mexicanas que están iniciando ese proceso de internacionalización. Martínez, autor del informe anual Panorama de inversión española en Iberoamérica, del IE Business School, refirió que el hecho de que más de 5.500 empresas españolas estén presentes en México se debe a que es un gran captador de inversiones. Por dos razones. La primera es por la importancia de su mercado. Estamos hablando de un mercado de más de 100 millones de consumidores, lo cual lo hace per se muy atractivo. Y luego, sobre todo, porque ha sido la tradicional puerta de entrada al mercado norteamericano. México se ubicó entre 2013 y 2015 como el sexto inversionista extranjero en España con un monto aproximado de 1.200 millones de dólares en 2014 y casi 1.000 millones de dólares en 2015 con presencia en distintos sectores de la economía española. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex.